Convertir una bala que antes tuvo la posibilidad de matar a una persona en un bolígrafo es la manera de decir que sí hay esperanza, es la manera de decir que las herramientas para llegar a un mejor país están en la educación. El derecho a saber leer, a saber escribir, a saber aprovechar su potencial. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.